Eh, 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 ya, espera, ya casi la tengo. Ah, tengo que buscarla. Pero ahora os va a molar, os va a molar porque me habéis pedido que hable de esta chicuela. Tú eres un hombre muy atractivo, yo lo sé, pero a los homifelas en general no es por nada, pero les va a gustar más. Esto. Muchas ya la conocéis, no tengo ni idea de cómo se llama. Eh, no sé si os habéis topado con esta mujer en Instagram. Muchos me habéis enviado sus fotos. Oye, René, ¿qué opinas de esta chica? Oye, René, mira los tatuajes de esta tía, tal, no sé qué. Es ignorant, o sea, es el ignorant personificado. Es rusa y tiene unos tatuajes rarísimos que yo nunca me haría y que pueden resultar horribles, pero le quedan de lujo. Nice. Y la tía lo tiene clarísimo. Aparte no sé por qué, parece que tiene como 16 años, entonces contrasta aún más. Y lo interesante, tiene el logo de Lil Pip en la cara. Tiene un alambre de espino en la nariz, que nunca pensé que un alambre de espino en la nariz pudiese quedar tan bien, sinceramente. Y tiene este colmillo que me hace mucha gracia. Si me preguntáis sinceramente, yo os digo, me mola que flipas. El rollo, o sea, está bestial. O sea, tiene pinta de estar taladradísima de la cabeza, si me permitís el juzgamiento personal. Me flipa esto que se hizo en la cara. Me parece, buah, Cyberpunk 2577. Porque tiene como una mini tipografía aquí, como un código de textos que puedes canjear en los bollicaos y te puede caer un sueldo mensual. Y aquí tiene como dos kanjis o lo que sea, pero en azul turquesa. Y es como, uh, qué duro. Está muy guapo esto. Pero lo mejor, mi tatuaje favorito de esta tía es... Tiene el logo de Attila, de Attila, en la garganta. ¿Se puede molar más? Bueno, aquí tiene uno que pone emo vibe, o sea, que es emo. Y encima le mola Attila. No sé si habéis escuchado Attila. Hay dos tipos de personas a los que les gusta Attila. Los pringaos, que no entienden de música y se creen que Attila es como un grupazo increíble, mega bestial y que son la leche. Y luego los chats, que ya están por encima de todo eso, que han escuchado Inferi, que han escuchado buen death metal, que han escuchado de todo. Y consideran a Attila por lo que es un buen grupo de party metal. Bastante vanguardista, bastante real y bastante divertido de ver en directo. Pero está muy de moda odiarlos, ¿no? Es como... Oh, Attila, qué asco. No sé, que eso no es metal del de verdad. Los metalheads estos que huelen a choto suelen decir ese tipo de cosas. Por eso esta chica se ha tatuado el logo de Attila en la garganta. Y me parece de locos. O sea, de locos. Entonces me hace gracia que le muele tanto a Attila, ¿no? De todos los grupos que podría hacerse, pues Attila. También tiene eso, como ya dije, a Lil Pip en la cara. Y a R2D2 en modo tradi, con unas florecitas. Tiene cada Cristo, la verdad. O sea, la mayoría de los tatuajes que tiene no se entienden. O sea, mirad esto. ¿Qué carajo lleva aquí, tío? O sea, esto no tiene ningún sentido. Son tatuajes malos, ¿eh? Hechos en Indian Street Tattoo. Mira, vamos a analizar esa mano. Fua, es que... Cuidado. Tiene aquí una golondrina. Tiene aquí, no sé, el osito de Cajabank. O no sé qué banco es que tiene un logo así. ¿Cómo le decís en Latinoamérica a las chuletas? Cuando te apuntas cosas en la piel para copiar en un examen. San Jacobos. Gracias. Pues los San Jacobos. Feguitor pedimax. Machete. Tu tatuaje, tu mano izquierda está guapo. Tiene aquí los machetes. Los machetes de mis parceros. Todos los machetes de los exámenes. ¿Qué puedo decir? Lo vuelvo a repetir una vez más. Cuando eres guapo o guapa, no importa tanto qué tipos de tatuajes te hagas, excepto si te haces traspolca, porque eso ya da igual que seas guapo o no guapo, te va a quedar fatal. Pero cuando alguien es guapo y se tatúa, basura, como lo que se ha tatuado esta chica en la cara, porque lo que lleva esta chica en la cara es basura. Te puede gustar más o menos, puede tener un significado más tal o más menos para ella, pero está mal hecho, está mal curado, le faltan trozos. Es que literalmente es como si, como la broma esta que le mola tanto a la peña de decir se quedó dormido en una fiesta. Pues sí, pues es que es tal cual eso. Pero cuando eres guapo o guapa, pues te quedan bien y es lo que hay. Es que es así. Por eso a la gente le molan tanto los tatuajes de CRO. Pues que me molan los tatuajes de CRO. Y es en plan, no seas pringado, te mola que CRO es un chaval muy guapo. Entonces da igual lo que se tatúe en la cara, que le va a quedar bien. Y luego vas a ir tú con tu pedazo de careto, te vas a hacer los mismos tatuajes asquerosos y vas a seguir siendo feo y aún encima vas a tener tatuajes tiñosos. ¿Cuál es la solución para todo esto? Pues si no lucís así, es decir, si no tenéis unos rasgos faciales de este estilo o parecéis Brad Pitt, lo recomendable es que os penséis mejor haceros algún proyecto de este tipo, ¿vale? Porque podéis empezar a dar muchísimo miedo a la gente. Muchísimo más que antes. Los tatuajes faciales, para empezar, sigo manteniendo que son una arriesgada innecesaria y que en la mayoría de las ocasiones no favorecen, ¿vale? Literal. Esto te lo pones tú y las probabilidades de que te favorezcan son nulas. Mirad, fijaos en la tirita que tiene en la ceja, ¿vale? Fijaos en la X. Dices, ¡guau, cómo mola una X entre las dos cejas! ¡Ja, ja, qué gracioso! Mira, el alambre espino encima de la nariz. Es original. De hecho, me mola ese tatuaje porque es que le queda como bien. Es raro. Pero ahora, pensad una cosa. Imaginadme a mí con estos cejotes si me pongo una tirita aquí o aquí, tatuada. ¿Qué parecería? Que mi ceja, en vez de ser así de gorda, como ya es, sería así de gorda, visualmente. O sea, a partir del metro de distancia yo tendría unas cejas como las de Shin Chan. ¿Me compensa? No. Una X en la frente, que es así un detallito que le queda guay. Es que le queda guay, como quien se pone un microdermal entre las dos cejas pequeñito y le queda bien. Ahora, veedme a mí con estos pedazos de cejotes si me hago una X en la que me la voy a hacer. A ver si puedo. A ver si pinta esto. No pinta. ¿Dónde puedo encontrar? ¿Dónde está mi boli de pintar? Un segundo. Perdón, estoy buscando mi boli. Me la ha robado mi novia. A ver. A ver. Necesito el móvil. Necesito el móvil porque lo que me voy a hacer es un estropicio probablemente y quiero hacerlo bien. Esto es necesario que lo veáis, ¿eh? A ver. Esta línea no me está quedando tan bien, ¿eh? Lo tiraría al suelo, el boli negro. Es que no se nota tanto en azul. Es que no encuentro mi boli negro. Pero bueno, da igual. ¿Veis qué parece con esto? Que si me ves a la distancia, parezco unicejo. Lo pilláis, ¿no? Esta chica con las cejas perfiladas y una X bien hecha le queda fino. Yo parezco unicejo. Entonces, imaginaos que me hago otra pieza aquí, encima de la ceja. Por eso yo digo que es muy poco probable que yo me vaya a tatuar la cara. Porque si os fijáis, si yo tuviese la cara de calamardo guapo, podría. Pero mirad, es que tengo cejote, bigotote, pelote. Como que no hay mucho espacio realmente para tatuarme. Y si me hago algo aquí, al final, va a ser algo negro, evidentemente, y va a ser negro. 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 Es asqueroso. Me quedo sin cara. Lo único que podría hacer es tatuarme la frente, porque tengo una buena frente. Entonces, me podría hacer algo aquí. No sé, algo así, yo qué sé. No sé, ni siquiera me ha pintado. Pero me entendéis, ¿no? Yo esto os lo digo porque es muy fácil fliparse con los tatuajes en la cara y ver a esta chica y ver a CRO, a CRO. Lo voy a buscar. CRO. ¿Dónde estás? CRO. Enséame esa cara de guapo que tienes. ¿Cómo te quedan los tatuajes en la cara? Que aquí no se le ve ninguno cuando eres guapo. Bien. ¿Cómo te quedan cuando eres feísimo? Como, 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 como el Lil Shan, pues, pues de feo. Porque si eres feo, te van a quedar bastante peor que si eres guapo. Entonces, si eres, si no eres CRO, deberías esforzarte más en hacerte tatuajes que estén finos. ¿Por qué? Porque va a jugar a tu favor. Va a jugar a tu favor. No es porque lo diga yo, el que dice que a Lil Shan le queda bien en verdad es que no tiene ni idea de la vida. O sea, Lil Shan es un homúnculo. El que diga que Lil Shan es atractivo o que Lil Shan le queda algo bien es que no entiende absolutamente nada de la vida. O sea, es que tiene, tiene peor vista que un miope. O sea, te puede molar un rapero, te puede molar un trapero, pero el que dice que Lil Shan es una persona atractiva o que le quedan bien los tatuajes es que no tiene ni idea de nada. Con todos mis respetos, ¿eh? Pero el que diga que, el que diga que esta, que esta cosa de aquí, que ya no es su cara, es su gesto, su actitud, parece una especie de perezoso, moribundo. ¿Quién quiere ser así? Si puede elegir, pecho lápida, con la cara pintada de tonterías, por favor. Es que hay que tener un poco de criterio, chicos, no podemos conformarnos con esto. O sea, si naces así, naces así, pero que alguien me diga, guau, Lil Shan, es que le quedan guay los tatuajes, ¿cómo va a quedar bien? Por favor, míralo. Si parece que le echaron una lechada en el ojo, tío. O sea, ¿a dónde me vas con todo el cum goteando del ojo y la palabra lover en la cara? Es muy feo. Yo lo siento, Lil Pip era otro rollo, tío, al menos tenía la barbita, tenía otro flow, Lil Pip, evidentemente. Tiene otra estructura facial, no es un chaval feo. O sea, puede llegar a convertirse en algo feo por el look extremo que llevaba, pero lo que es la base, es un tío alto, es un tío bien hecho, con cara, con rasgos viriles, con rasgos, no sé, o sea, bien, bien, rasgos viriles que después utilizó para tirar al rollo más afeminado y lo consiguió hacer increíble. Pero Lil Shan, por favor, por aquí decís, tentación, tentación, era un chaval guapísimo, o sea, la tentación era un tío guapo, pero Lil Shan no, tío, Lil Shan no, Lil Shan te puede molar su música, o te puede molar el rollo de ir de perezoso dormido por la vida comiendo chetos, eso bien, pero que digas que le quedan bien los tatuajes, no le quedan bien, sobre todo porque os tiene todos en la cara y no tiene nada más en el cuerpo, a día de hoy no lo sé. Pero bueno, mi consejo, la rusa ignorant es clave, pero recordad que es clave porque la base es buena, no porque lleve buenos tatuajes, o sea, lleva unos cristos. Lo que sí que le doy es un punto de interés a la colocación, ¿no? porque tiene unas colocaciones bastante peculiares, del palo, bueno, eso, lo de la nariz, el cuello de Atila, en fin, mucha caca, es que esto es una buena caca la verdad, no nos vamos a engañar, mucha letra, mucho texto, pero bien, así que nada, queda hablado, ¿vale? Lo de esta piba, que no sé ni cómo se llama, vamos a mirar, intentar decir su nombre otra vez. Exacto. Ah, esos son sus tatuajes. Kate Peach, se hace llamar Kate Peach, pues esto es lo que hace ella. Dios, vaya escabechina, por favor, no le voy a dar ni a eso que me van a banear, fijo. Ahí hay, anda, el logo de Stick to your guns, claro, está en la pomada la chica, vale, o sea, está ahí, está empezando, ¿no? Está empezando, pero mira, va haciendo, va haciendo cosas finas. Bueno, no sé si está empezando o no, este me lo voy a hacer yo, ¿qué opináis? Queda hablado lo de esta chica, ahora tengo que estar así, me voy a intentar borrarme esto. Me tatúo la cara, sale mal. ¡Tero respeto! ¡Suscríbete al canal!